Quiero agradecer a las autoridades, a los representantes institucionales que estáis aquí el compromiso con este fortalecimiento europeo desde el trabajo de proximidad que permiten, como decía antes, cada uno de los pueblos, las localidades y las regiones. También desde esta perspectiva contribuimos a cohesionar y a impulsar la ciudadanía europea. El sentimiento de pertenencia a un proyecto de futuro y oportunidad que se sustente en los pilares de la democracia, la cohesión y el desarrollo justo. Como ciudadanía somos tan plurales como lo es el conjunto de Europa, como es nuestro caso en Navarra. Y por eso la tarea de avance en esa cohesión debe pasar necesariamente por la integración, por entender y reconocer que todas y todos los que estamos aquí somos parte de esa Europa solidaria y acogedora. Como lo está demostrando es el caso cercano que estamos viviendo con las personas refugiadas que salen de Ucrania tras la inversión por parte de Rusia de este país. Integrar a las personas refugiadas demandantes de asilo o migrantes es una labor que nos compete, que nos compromete y que nos corresponsabiliza a todas las escalas administrativas. Tenemos el proyecto You Belong, que nos permite desarrollar un enfoque intercultural para la integración de personas migrantes y que cuenta con fondos de asilo, migración e integración de la Unión Europea. Lo lidera la Asamblea Europea de Regiones en la que participa el Gobierno de Navarra junto con otras diez regiones europeas. El proyecto KIDEAC, de atención integral a jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra, que se financia con los fondos RIAT. Personalmente estoy muy agradecido de poder compartir aquí brevemente y al menos con algunas pinceladas nuestra experiencia en la promoción y ejecución de políticas públicas enfocadas en los derechos y la dignidad de las personas, en la convivencia y en la cohesión social. Políticas que al fin centran sus esfuerzos en construir lazos y vínculos entre personas generando, al final, un sentido fuerte de comunidad.